Fue una de las chicas que denunció a comienzos de año que fue drogada en una casa en Asia, en la llamada Fiesta del Terror. Desde ese momento, todo cambió para Paula Ávila, pues tuvo que reinventarse como artista, intentando dejar de lado el estigma de haber sido chica reality, para pasar a protagonizar una obra teatral. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. La vida de lujos que pueden tener los llamados chicos reality, con una gran cantidad de canjes, manejando lujosos autos, o viéndose siempre como muñequitos de torta, son banalidades pasadas para la Argentina. Ella ahora se traslada en Lima en bicicleta y solo piensa en llegar a convertirse en una gran actriz. Viste, salir de tu zona de confort, salir de tu zona donde nosotros, bueno, yo cobraba buen sueldo, estaba súper cómoda, no es que no quería estar más en los realities porque los realities sean malos. Cada uno, mientras haga su chamba sin molestar al resto, creo que no hay problema. Simplemente fue algo personal, a mí ya no me llenaba. Desgraciadamente para Poli, este año estuvo marcado por la Fiesta del Terror, donde denunció haber sido drogada. El proceso todavía se encuentra en investigación y a nueve meses del hecho, ella aún recibe mensajes con críticas por haber denunciado. La denuncia sigue, el caso sigue, lo están llevando, hay un montón de trámites todavía que hacer. El otro día hay un comentario de, ay, Poli, seguro te bajaron plata y ya. Que yo no esté todo el día publicando que me estoy yendo a mal o que me estoy yendo a ver a los abogados. A mí me han llegado a decir, bueno, ¿y tú por qué fuiste a esa fiesta? ¿Y tú por qué estabas en bikini? ¿Y tú por qué? O sea, vamos a, apuntamos siempre a que la mujer tiene la culpa porque estaba así vestida. Confía en que la justicia peruana le va a dar la razón. Está segura que lo que dice es la verdad y ahora todo está en mano de las autoridades. Son procesos largos y nada, y yo espero que se haga justicia como cualquier persona que denuncia un caso de encontrar un culpable o demostrar que en verdad yo no estoy mintiendo con lo que conté que pasó. Y esperar eso nada más que se haga justicia, cueste lo que cueste y tarde lo que tarde. A su mejor amiga Macarena Vélez le pasó casi lo mismo que a Paula Ávila. Al parecer, también fue drogada. Yo hablé con Maca el día que le pasó, porque ella estaba con otra amiga nuestra, y al otro día, o a los dos días la fui a ver, sí, estuvo muy mal. Tú puedes ser la persona más fiestera del mundo, tú puedes salir a la calle vestida con una minifalda, tú puedes haber hecho tapas de playboy, y eso no significa que salgas a la calle y alguien te pueda meter la mano, eso no significa que vayas a una fiesta y alguien te pueda drogar sin tu voluntad. O sea, tú puedes ser la peor persona del mundo, pero tú haces lo que quieres bajo tus condiciones y porque tú lo desees. Macarena y Poli tienen en común que ambas perdieron el trabajo cuando denunciaron lo que les pasó. Macarena, de esto es guerra, y Paula Ávila, del artista del año, algo que todavía le causa mucha pena. Yo creo que sí fue injusto en mi caso que me hayan sacado del artista del año. Más que nada, a mí me dolió mucho el día que me resintieron el contrato, yo entré llorando, porque a mí no me dolía perder un trabajo por la plata, me dolía perder que a mí me encanta cantar, bailar. Mi sueño como artista y para lo que me estoy preparando era eso, que me vean en otra faceta. Las cosas siempre suceden por algo. Paula dejó de armar vasitos y de bailar en la tele para enfocarse en el teatro, que ahora le da fruto, pues protagoniza la obra vikingo. Se trata de no reinventarse para el otro, sino para uno. Yo salí de combate y ya el último año de combate ya estábamos tomando clases de impro, de teatro. Siento que estoy, que las personas, hay una vida después de la tele. Dice que lo mediático ya no va con ella. La argentina ahora lleva un perfil bajo. Quiere demostrar el arte que ha aprendido en las tablas y no en la televisión. Eso sí, siempre soñando. Llegar algún día a la pantalla grande. Llegar algún día a la televisión.